¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios, dice el Señor. La Catequesis Dominical con el Padre Francisco Perdomo. Sea usted bienvenido a esta reflexión del Evangelio de este domingo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Sea usted bienvenido a este encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, les anuncio la buena noticia según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, no cometerás a tu padre y a tu madre. Entonces, Él le contestó. Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor, y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció, y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más, y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Señor, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí, y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida, el ciento por uno, el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, invoquemos la luz del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concedernos saborear las cosas rectas según ese tu santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas inspiraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a este encuentro con el Señor en la catequesis de este día donde vamos vamos a reflexionar de cómo es importante la riqueza, en qué sentido es importante la riqueza, y esa riqueza al mismo tiempo en qué sentido es perjudicial. nos dice la palabra de Dios en este evangelio según San Marcos capítulo 10 versículos del 17 al 30 que cuando salía Jesús al camino se le acercó corriendo un hombre un hombre se le acercó corriendo se arrodilló ante él y le preguntó Maestro Maestro ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Está preguntando este hombre acerca del fin último del ser humano en el sentido religioso se nos habla que es la vida eterna el triunfar plenamente entonces el tema en cuestión es cómo lograr la vida eterna Jesús le va a contestar que hay que cumplir los mandamientos no matar no cometer adulterio no robar no levantar falso testimonio no cometer fraudes honrar a padre y a madre en fin como nos dice la palabra de Dios en la carta a los romanos amar porque el resumen de los mandamientos está en el amor en ese amor al prójimo cuando nosotros amamos al prójimo no somos injustos con ellos cuando nosotros amamos al prójimo obedecemos a nuestros padres cuando nosotros amamos al prójimo no nos metemos con la mujer del otro no se mete la mujer con el hombre de la otra se respeta lo primero entonces es que nosotros por medio de los mandamientos por medio de esas normas nos vayamos conduciendo por el camino del bien eso es lo primero para alcanzar la vida eterna pero el Señor nos pide que vayamos más allá podemos cumplir los mandamientos como este hombre que le dijo a Jesús todo esto lo he cumplido desde muy joven podemos ser muy religiosos muy creyentes orar muy bonito hasta en lenguas podemos orar podemos hablar mucho de Dios de la Virgen de los santos podemos participar de la iglesia podemos hacer tantas cosas religiosas pero el Señor nos pide que vayamos más allá que pasemos a la otra orilla y que es eso que pide el Señor para que también alcancemos la vida eterna nos dice solo una cosa te falta ve a vender lo que tienes da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos y es allí cuando entramos a que la riqueza puede ser perjudicial la riqueza puede conducir a una persona a la condenación cuando se cierra va a decir San Juan Crisóstomo que de eso que tenemos en el ropero de eso que tenemos en el clóset que nos sobra eso se lo hemos robado a los pobres hermanos si ustedes y yo no utilizamos las riquezas los bienes las bendiciones materiales para ayudar a los demás nos estamos cerrando el reino de los cielos atentos no dejemos pasar la voz del señor de este día da el dinero a los pobres debemos practicar la caridad para que para alcanzar la vida eterna es allí cuando las riquezas los bienes son importantes para la salvación este mundo es mezquino este mundo se preocupa por cosas que pueden esperar hoy día se está buscando vida en otros planetas y dijo el Papa Francisco y nos olvidamos de invertir en la casa común que es la tierra buscamos afuera y dañamos la capa de ozono y contaminamos y quemamos y botamos la basura en la calle no en los recipientes no en la papelera y dañamos todo y atacamos a los animales y vamos acabando con todo vamos contaminando y no nos importa deforestamos es allí cuando nos va a decir el Concilio Vaticano segundo en la constitución dogmática Gaudium et Spes el gozo y la esperanza numeral cuatro que nunca el género humano tuvo a disposición suya tantas riquezas tantas posibilidades y tanto poder económico sin embargo nos dice el Concilio una gran parte de la humanidad sufre a un hambre y miseria hacemos caso omiso de las necesidades del prójimo no prestamos atención y es allí cuando Jesús nos dice hijitos que difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios ahí está la palabra del Señor en este día las riquezas nos salvan cuando somos caritativos generosos cuando somos desprendidos mire el Señor no se guardó nada nos dio a su hijo nos dio lo mejor nosotros debemos ser caritativos cuando ayudemos no demos lo peor no demos lo que nos sirve no demos una comida podrida no demos un alimento contaminado vencido no demos realmente algo que sirva y demos con generosidad en pocas palabras demos lo mejor tenemos que dar lo mejor cuando le demos a la iglesia cuando le demos a un pobre a un enfermo demos lo mejor demos con generosidad que el Señor es poderoso para bendecirnos con toda clase de bienes entonces queridos hermanos debemos ser desprendidos y mire lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestras cosas nuestros recursos y nuestra vida al servicio de Dios dice Jesús yo les aseguro nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en todas esas cosas casas hermanos tierras junto con persecuciones todo eso lo vamos a recibir el ciento por uno el Señor multiplica cuando nosotros ponemos nuestros bienes a disposición del prójimo necesitado del pobre del mendigo es allí cuando el Señor nos multiplica el Señor abre ese cielo grandemente para derramar sus bendiciones para derramar su gracia pero no solamente aquí en la tierra sino que nos dice el Señor y en el otro mundo recibirán la vida eterna hermanos con Dios siempre ganas con Dios siempre ganamos jamás perdemos con el Señor no crea usted que cuando ayuda a alguien está perdiendo no es allí cuando sus bienes sus riquezas son realmente beneficiosas para la salvación pero cuando cerramos nuestro corazón para dar cuando somos egoístas cuando somos pichirres cuando somos más duros que una piñata de cuero eso por más que le den no se rompe no salen los dulces los juguetes las golosinas nada así por más que le pidan eso no da nada son duros es allí cuando también nos cerramos a la bendición de Dios que en este día la palabra del Señor habite en nuestros corazones nos transforme y nos ayude a cumplir la voluntad de Dios y así sea amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre la catequesis dominical con el Padre Francisco Perdomo te deseo un domingo lleno de la bendición de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!